En un lamentable accidente aéreo se mató el cantante Carlos Barrel. Un viento contrario fue la causa del accidente. La entrada de los revolucionarios es un espectáculo nunca visto en la ciudad. La niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfal amanecer de la revolución. Y como ayer en Imo Retal, 1810, salió a la calle el pueblo radiante día de Cibés. No era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malo, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria! Con la sociedad irracional no se puede negociar. Se le debe oponer el gran rechazo. Hay que aprender a ir contra la corriente. Hay que ir acostumbrándose a quedar solo, a no ser escuchado por casi nadie. Mientras el engaño triunfa por todas partes y a nuestro alrededor todos entran alegremente en la corriente de la gran aceptación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!